Zumba Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba Y ya se que te va a gustar, si Luis, el Spanx Zumba, tú lo como tú y tú, la Zumba Pone compresión a Zumba Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba No la café yo whiney Olé un son de calité Ya de que ya no café yo vipué Long time nunca caché mi fe Le week-end lo que a comocé Son la jamán yo camoné Pase más café yo de compresé Long time nunca caché mi fe Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué? Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba 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 Con negro, hasta el mundo entero, que lo bailes también. Ajá. Ok, ok. Zumba, soyez pregó la zumba, y si es la zumba, la luz del doce, la zumba, ce sois, c'est la, c'est la. Zumba, to le monde toce la zumba, on de compresión la zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba, lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, eh, zumba, eh. Zumba, ah, zumba, the back of a Make count, la café tukundini, zumba, eh, 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 zumba, eh. Gracias por ver el video.